¿Por qué no? Me ha sembrado el miedo en este país, la política, ¿cómo se ha hecho? Usando el terror, usando la barbarie, usando la guerra, usando el miedo, usando el empobrecimiento, usando la miseria para luego vendernos seguridad. Sí, es así como se ha hecho. Los políticos en su mayoría, no todos, pero la mayoría de los políticos han hecho su política y han obtenido sus ganancias para mantenerse en el poder a partir de eso, del miedo. El miedo sembrado en distintas dimensiones. El miedo que pasa hasta por decirle a las personas, usted no puede, usted no sabe, usted no conoce. Una mujer como yo, pues le dicen eso. Entonces, si no tiene un carácter fuerte y si no está bien puesta en su lugar, pues termina diciendo sí, 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 no, yo no puedo. Mejor me voy. Que vaya otro que sí puede. No, vamos a demostrar que sí podemos y que somos capaces y que hay la oportunidad de que nos permitan ser. Porque ¿cuándo nos han permitido ser? Nunca. Nunca hemos tenido la oportunidad porque nunca nos la han permitido. Bueno, pues ahora llegó el momento de cambiar esa historia, transgredir esa historia donde es el hombre blanco privilegiado el que puede gobernarnos. Hoy a los jóvenes aquí en este país los matan por reclamar derecho a la educación, no los encarcelan. Hoy a los niños de niñas de este país más empobrecidos los colocan como armas de guerra. Los recluta un actor armado y luego el Estado le impone el arma de guerra y los asesina. Ese no puede ser el gobierno que nosotros esperamos. ¿Eso es saber gobernar? No. O por lo menos es saber gobernar para unas minorías privilegiadas. Pero hoy vamos a gobernar para que las mayorías que no han sido privilegiadas, que han sido excluidas, oprimidas históricamente, pues puedan ser. Puedan tener voz y puedan tener dignidad y puedan vivir tranquilos y andar sin miedo. Que puedan soñar nuestros hijos e hijas, nuestros niños, niñas en este país se merecen soñar. Y nosotros tenemos que propiciar por lo menos ese camino. Vamos a sembrar su semilla y vamos a empujar duro, regando con abono orgánico esa semilla para que crezca y florezca y dé frutos. Yo creo que al mostrar otras imágenes que también pueden ser, yo creo que va a ayudar. Yo creo que pararnos desde otro lugar de enunciación en este país, yo creo que eso va a ayudar. La gente replica eso porque ¿qué es lo único que le hemos mostrado a este país? Lo único que hemos demostrado es que quienes pueden ser candidatos, candidatos son hombres blancos privilegiados a inherados de la élite. Pero este país no ha tenido la oportunidad de tener candidatos, candidatas a la presidencia, que sean de la periferia, que sean de las mayorías excluidas. Pues con Gustavo Petro se empezó el camino, pero ahí no termina. Y esa es una apuesta por vencer en democracia al uribismo, pero es una apuesta también por vencer todas las otras formas de opresión. El uribismo impulsa su política de muerte, pero esa no es la única razón de este camino político. La razón de este camino político es poder parir una política para la vida y eso implica vencer al uribismo, que sigue empecinado en esa política de muerte, pero implica vencer al racismo y vencer al patriarcalismo en esta contienda que vamos a hacer. Y yo creo que hoy hay un despertar de los jóvenes, un despertar de la sociedad colombiana, de las mujeres, que yo creo que somos mayoría de los pueblos. Si nos juntamos todos en esa apuesta común frente a una crisis humanitaria que estamos viviendo a nivel global en todo el país, yo creo que a partir de ahí podemos hacer cambios. Hoy necesitamos que la esperanza venza el miedo. Yo creo que desde ahí nos paramos. Por lo menos hacemos el ejercicio de que eso pase. Ya si no pase, por lo menos que no se diga que no hicimos la tarea. Yo creo que la crisis ya estaba con el modelo económico de muerte global, que hoy agota la vida todos los días en el planeta y que si como humanidad no hacemos algo, pues seguramente tendremos que afrontar muchas otras pandemias más que bien. Por tanto, yo creo que una economía que se pone al servicio de la vida, y eso es pensarse en una transformación del modelo minero energético de este país, del modelo extractivista, yo creo que es una de las apuestas que tenemos que hacer, sobre todo porque América Latina y la región, este Colombia, pues son el 40% de la biodiversidad del mundo. El 40% del pulmón del mundo está en esta región y nosotros tenemos que protegerlo. Desde economías locales, economías solidarias, economías circulares, economías femeninas, yo creo que desde ahí podemos construir. Colombia es capaz de parir una economía que se pone al servicio de ese proyecto de vida. Yo creo que no es posible que se siga pensando en la concentración de la riqueza mientras gente, niños mueren de hambre miserablemente en este país. No, como que tenemos a la gente más rica de este país con un poco de dinero acumulado, y no estoy diciendo que no tengan derecho a tener dinero, pero es miserable que dejemos morir a nuestra propia gente, a la humanidad por no atenderla, por acumular yo, 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 y no distribuir, no pensar una economía que por lo menos, si no distribuya, permita que ciertas poblaciones tengan bienestar social, por lo menos. Yo creo que tenemos que basarnos en eso, por supuesto, eso será un desafío, por supuesto, priorizar en esa economía la producción agrícola en términos de satisfacer la demanda alimentaria que hoy tiene este país, yo creo que es una necesidad. El narcotráfico aquí ha hecho daño, y en estos 60 años es mucho el dinero que se ha invertido en esa política antidrogas para acabar con el narcotráfico y no se ha logrado. Ahora en el gobierno de Duque el narcotráfico, al contrario, se ha expandido mucho más que antes. En el Cauca, por ejemplo, en lugares donde antes no había coca, hoy hay, y se sigue sembrando. Yo creo que desde abajo pensar en la legalización de las drogas para fortalecer la economía de este país que se pone en mano de ese campo, en mano de esos territorios y de esas regiones, yo creo que es una posibilidad. Y por supuesto que plantearlo eso es un desafío, y por supuesto que hacerlo implica una voluntad no solamente en términos de nuestro país, sino una voluntad internacional. Entonces, todos estos gobiernos que han estado colocando sus recursos y que al contrario en sus países como Estados Unidos vienen legalizando las drogas, pues hoy tienen que hacer una apertura a que eso también pueda pasar en nuestro país. ¿Para qué hacer viva la política antidrogas aquí? Para dejar los territorios bañados de sangre, para violar los derechos humanos, eso pasó con el Plan Colombia. Y mientras la riqueza dónde está, en los bancos. Entonces la gente pobre que ha perdido, pero ahora mismo aquí están haciendo regularización del cannabis aquí en Colombia. Ya empezaron a entregar licencias. ¿A quién le están entregando las licencias del cannabis? No a las comunidades empobrecidas y violentadas que han sufrido y han padecido la guerra del narcotráfico y de la política antidrogas. No, la están entregando empresarios, millonarios, canadienses y colombianos. Pero a la gente campesina no le están entregando esas licencias. No le están permitiendo que esas licencias sean accesibles a estas comunidades. Yo creo que ahí hay una posibilidad de desarrollo de las comunidades en el campo, por supuesto, con todas las reglas de lo que eso implique, pero yo creo que es una posibilidad, por un lado, de tener la guerra y por otro lado, de contribuir al desarrollo de la gente.